¿Saben lo que hay en Desde Mi Pueblo? Todo el conocimiento que tú vas a adquirir. Mucha diversión. No juegues conmigo. ¿Quieres? ¿Ve cuando lo hace esto? Huele más rico. Alrededor de todo Puerto Rico. ¿Ustedes creen? ¿Se nota? Que a mí me gustan todas estas cosas. Sí, esto es fuerte de verdad. No te voy a hacer pegado. Miren qué cosa más bella. De aquí pa' ti. Desde Mi Pueblo. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Por América TV. Siempre juntos.